Tristezas. Una tristeza se da cuando no se cumple o se pierde un deseo. Los sentimientos son como premios o castigos para nosotros. En los seres vivos, cuando hablamos de deseos, nos referimos a las cosas que queremos conseguir. Estos deseos están relacionados con nuestra inclinación a obtener premios, sentimientos buenos, o evitar castigos, sentimientos malos o tristes. Así que cuando no logramos conseguir lo que deseamos, sentimos tristeza. En resumen, los sentimientos nos indican si estamos logrando lo que queremos o si estamos evitando lo que no queremos. Los incentivos y los castigos son maneras eficientes de guiar nuestro comportamiento. La naturaleza, de manera ingeniosa, nos dirige ofreciéndonos recompensas y haciéndonos valorarlas. Al mismo tiempo, nos impone castigos cuando no cumplimos ciertos objetivos. Aunque creemos que podemos elegir, en realidad solo obtenemos beneficios cuando tomamos decisiones acertadas y enfrentamos penas cuando no lo hacemos. Este proceso parece complicado, pero en verdad es una comunicación clara entre diferentes partes de nuestro ser y la vida misma, necesaria para resistir y prevalecer. Para proteger la vida, no basta con dar premios, también es esencial aplicar castigos. Esto motiva a buscar lo positivo evitando lo negativo. Los sentimientos negativos son difíciles, pero cumplen un propósito importante. Representan un camino hacia metas más significativas y aportan un toque especial a la experiencia vital. Sin sufrimiento, no apreciaríamos la felicidad. Es un equilibrio delicado que permite lo más extraordinario de la vida. Recordemos que los sentimientos negativos son resultado de deseos no cumplidos o alegrías perdidas. Desde una perspectiva psicológica, para evitar sufrir, podemos identificar el deseo no cumplido o perdido que lo provoca y mitigar su influencia. Los humanos tenemos la capacidad de controlar y dirigir la energía de las tristezas hacia grandes propósitos. La búsqueda constante de satisfacer deseos y evitar tristezas también es una fuente poderosa para la acción humana y sensible. Es por esta razón que el proceso creativo se nutre de estímulos negativos para dar forma al futuro. Las tristezas no son enemigas, son aliadas importantes que aseguran el funcionamiento correcto de todo el mecanismo vital. Una tristeza se da cuando no se cumple o se pierde un deseo. Gracias.